Uy, ¿te sentiste en peligro estando con él? No, nada. No, estábamos en casa. Si hubiéramos estado de pronto en otra, de pronto en Nueva York o algo así, uno de pronto diría, uy, ¿qué tal que nos pase algo? Pero estando en Cali, no. Como andábamos. ¡Y a rayos!